Vamos acá. Ahí al centro. A ver, ¿sabes qué? No lo puedo creer. Ay, me encanta. Emma Beach, te lo juro. Le va a hacer un peinadito a Rulito. A ver, se lo merece. Porque esos rulos están más muertos, amigo. Sí, hoy tengo los... Mira. A ver, uh, mira. Emma, que ya no lo hace más. Siento que estoy adentro de la casa. Aprende, amigo. Ahí va, eh. No, no, es prínico. ¿Ves cómo ya cambia eso? No, con esto ya está. Para ver un poquito más. Un poquito más de... Ahí está, le está metiendo un poquito. A ver cómo hace. ¿Podrán que las manos de Emma Beach... Ojo, eh. Además, es exclusivo. Ya no se lo hace nadie, Emma. No. ¿Vos quedaste ahí? ¿A poco tienes tanto en la cabeza? Vos quedate ahí. Yo me quedo ahí. Ponele, si nos juntamos antes de salir a Breach y yo te digo, che, me permita, por favor, arreglame este carancho que tengo en la cabeza. Vos decís, bueno, puede ser. Ah, o sea, no lo hace. Si sos mi reamiga, te lo reago. Ay, ahora voy a ser tu reamiga. Vos sos mi reamiga. Se hace como unos bucles, ella. Se hace como unos bucles ahí, acá. Las ondas que... Las ondas. ¿Viste que hablo de reyes? Las ondas. Las ondas. Se hace las dos ondas, adelante. Sí. Te quedan lindas. Rosy se peinaba así. Me gusta porque me da más volumen, ¿viste? Como que tengo el pelo muy láseo y me aburro. Ah, mirá. ¿Cómo quedé ahí, Emma? ¿Estás conforme? Sí, ahora estás presentable. A ver ahí. Te quedaría un poquito más de frente, un poquito de frente, ¿o no? No, para mí ya está. Está re bien ahí. Me gusta como es delicado. Posta que quedó muy uniforme todo. Ahora sí estás bien, ahora sí. Sí, bueno. Un éxito. Mirá, una bomba. Emma, ojalá viva cerca. Ojalá viva cerca de mi casa, Emma. Dame que le tiro. Uy, viene un poquito de... Yo quiero que este me manden a mí, mirá. Esta marca quiero que me manden, así que por favor. Mádenle esto. Chivia. Bueno, yo quiero que me manden porque con esta he laburado. Dale. Hermosa. Yo con este andás libre. No, me dejó impecable. ¿Vos decís que me tengo que comprar todo esto, Emma? Sí, yo te lo regalo después. Gracias, Emma, sos crack. Vamos. Espectacular, ¿eh? Bueno, excelente. Bueno, ¿tenemos preparado un ping-pong, me parece a mí? Sí. A ver. ¿Tenemos alguna cortenita, algo para darle dinamismo al ping-pong? Dale, 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 dale. Ponemos una musiquita de fondo y arrancamos con el ping-pong. Con Emma Beach en vivo, te lo juro, ¿eh? Me dejó impecable, ¿eh, Emma? Vamos con ritmo, ¿eh? El ping-pong, entonces. Ahí está, me gusta. Empieza a hacer y vamos así, para este lado, dale. Emma Beach, nombre, edad y signo. Manuel Beach, Capricornio y no digo la edad. Dame, tiene 32. Cande, ¿volvés a entrar a un reality? ¿GH o La Voz? Uh, me gustan los dos. Tenés que elegir uno. La Voz. Muy bien, ahí jugándosela. Me gusta, me gusta, me gusta. Un fit, ¿con Maduro o con Lali? No, con Lali. Con la B, eso. Bien, atención. Un canje bizarro que hiciste al salir de la casa. No, no hice nada bizarro todavía. ¡Nada! No. ¿Juguetes sexuales? No, pero poste que te lo digo, soy re tremendo eso. Pero no, ¿juguetes sexuales? Sí. No, no uso. ¿No usás? No. Bien. Bueno, te dan la posibilidad de armarle un look transformador a alguien de la casa. ¿A quién elegís hacérselo? ¿De la casa? Sí. A Sabri. Bien. Bien, me copa. Lali es colorada. Qué lindo que le debe quedar. Bueno, no sé. Cobre. Vamos, cante. Ah, voy yo, voy yo. Chiquel silencio. Puede ser alguien que quieras por un día. ¿A quién elegís? Lali. ¿Lali? Sí. ¿Lali? Ay, lo bueno en chape tour, un chape tuyo con Lali. ¿Ya la viste a Lali en vivo? No, Lali, estoy esperando que me des follow en Instagram, en merch. Dale. En cualquier momento. Dale. Un superpoder, Emma, que elijas, ¿qué elegirías? Un superpoder. Ay, volar. Volar. Excelente. Un jugador de la selección. Escucha bien, Emma. Al que le das. Otro que te casás y uno que descartás. Pará. No, me estás matando porque no sé ni cómo se llaman, boludo. ¿A quién le das? A Wolves Paredes. Paredes es el de... ¿Al qué le das? Al que le das. Bien. ¿Le doy? ¿Con quién te casarías? Messi. Messi. Bien. Sí. Y uno que descartás. Y de Paul. Bien. Me parece una buena elección lo que hiciste. Para mí también, ¿eh? Muy bien. Bueno, un sueño, Emma Beach. ¿Un sueño? Sí, un sueño que tengas. Un sueño que tengas. Por cumplir. Que se pegue mi música, Isa. Como así. Iconic Beach. Iconic. Ya sos Iconic, igual. Me gusta, ¿eh? Me gusta eso. Me encantaría, me encantaría. Última. ¿Algo de tu pasado que cambiarías? ¿Qué cambiarías? Esto, sí. Ay, trabajaría menos en la pelu. Y me dedicaría más tiempo a la música. Hubiese como reducido más horas de laburo de la pelu. Porque me mataba la espalda. Ahí va. Sí, trabajé mucho, boludo. Como más metido en todo el mundo. No artístico de otra manera, entiendo. Sí, sí. No le di como prioridad porque necesitaba guita para vivir, obvio, y para hacer mi casa. Así que... Pero ahora... Ahora puedo, el tiempo perdido. Ahora. Qué bueno, ¿eh? Cómo un programa cambia todo, ¿no? Un programa como gran hermano te puede cambiar la vida para bien o para mal. O para mal. No, para mí siempre es para bien. Porque si es para mal, sos olvidado de última. Sí, de última. Y tu vida continúa. Y no decís nada hasta que algunos después dicen, vos eras el de impasa. Pero para bien es muy bien. Eso es lo que tiene de bueno. Es verdad. Es muy difícil que te arruine la vida, pero sí que te la cambie para bien. Sí. Es una realidad también. Emma, vos crees entre... Uno dice entre el hombre y la mujer, la amistad. Pero existe la amistad quizá, en tu caso, entre hombres sin que pase nada? O también con mujeres, pero a vos te gustan los hombres. Entonces te pregunto desde ese punto de vista. Sí, boludo. Bautismo es mío y nada. Por eso, ¿existe? Sí, re... No, porque era un tema que estábamos debatiendo antes de que empiece el programa. Y también me dieron ganas de debatirlo con vos. Porque viste que está muy... No sé, por ejemplo... Si sos LG TV, tipo, si sos gay, te pinta y tenés un amigo hétero y te le tenés que tirar sí o sí. Te le tenés que tirar sí o sí. Y pasa algo, no, ni pedo. No, eso no solamente apuntado para eso. El tema salió porque en realidad, viste que la China subió una foto de su amigo... Marcos. Marcos. Que la subió sin querer y todo el mundo está apuntando de que la China sale con Marcos y ella dice, mira, existe la amistad entre el hombre y la mujer. No creo que se haga con Marcos posta, te lo digo. ¿No crees? No. ¿No crees que un tochan go? ¿Por qué no? No, no, no. ¿Por qué no, Dalia? ¿Por qué no, boluda? ¿Por qué no? ¿Sabés algo? ¿Tenés data? Sí, pero no, no. Tipo, te digo que no. Son amigos. Posta. Son amigos, son amigos. Y la borró la foto porque sabía que se iba a rearmar y que iba a esperar. No, la puso sin querer. Y que iba a esperar, claro. Sí, lo hubiese alejado porque eso también genera como... Claro, tipo, lo borró el pelo. Para mí, la china, si supuestamente son amigos, la tendría que haber dejado. O sea, la borró el segundo, tuvo cola de paja y después subió un mensaje diciendo no, somos amigos, no te creo nada. No le creo. ¡Apa! Pero son amigos, son amigos posta, ¿eh? Dice, ahí está la historia que subió la china. Para mí la china le tiene ganas, pero Marcos no le da bola. Bueno, no llego a leer desde acá, pero explica que son amigos y por qué no se puede ser amigos entre el hombre y la mujer. No son amigos posta ellos, son amigos, en serio. Sí, ok, bueno, lo desmiente Ema, ¿eh? Confía en mí, confía en mí. Pero 100% estoy confiando. ¿Vos tenés amigas? Sí, 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 yo creo en eso. Creo en la amistad del hombre y la mujer, no me parece que sea nada. Pero escucha, ¿se te tiró alguna amiga? He tenido amigas que sí, en algún momento, pero... ¿Pero y seguís siendo amigos? Sí, sí, porque éramos más pendejos, ¿viste? Era como algo así de momento, decís, no, no da, y pasó, entonces... Ah, vos rechazabas minas. Por amigos. ¿Cómo chabullero? Y sos un chabullero hermoso vos, ¿eh? Claro. Esa piba que pasó, después terminamos la secundaria juntos, todo, nunca pasó nada, y la mejor, el día es una gran amiga. ¿Y vos no te le tiraste a tus amigas nunca? Ya te digo que me ha pasado de confundirme, eso sí, y darme cuenta de que no, y bueno, después ya está, o sea, debes cambiar el chip después, no podés estar tampoco atrás de la piba. Claro, el menudo, te estoy escuchando, te estoy escuchando. No, no, no. ¿Vos Cande Perreo tenés amigos? Cande Perreo. No tengo tantos amigos hombres, pero... No, no, porque... Porque se te tiran. Y pasa que, o sea, lo que pasa es que a veces, qué sé yo, tenés los amigos que son amigos, pero no son, no tengo gran cantidad de amigos hombres. Tengo más amigos homosexuales o mujeres. Claro. Pero me ha pasado que también, porque también está la amistad después de, qué sé yo, te confundí, te pasó algo, y creo que eso a veces, no sé si es que refuerza la amistad, pero ¿vos viste cuando te das cuenta como que no? Como que pasó algo y como que... Es que lo que yo digo. A veces tenés más confianza con el pibe y como que sabés que no y ya estás re relajada. Sí, sí, claro. A veces que pase algo hace que termines amiga o amigo. Claro, porque pasa la tensión sexual, digamos. Ya pasó, ya pasó esa línea. Te diste cuenta como que, mmm, no era por ahí. Para mí, una vez que se te tira un amigo, te dejás ser un amigo. Pero para, igual a vos que sería, si te tira un amigo, estás traicionando la amistad con Nacho. No, porque estás de novia desde que salió del cascarón. Qué pesado. Boludo, yo puedo tener un amigo del colegio que se me haya tirado y fin. Ah, bueno, desde esa época guardá rencón. Dicen, cuarto año. Mirá, mirá, me encontré con... Pero en esos momentos estabas aprendiendo a vivir, como que no cuenta. Pero, boluda, me ha pasado un montón de situaciones en las que sos amigo. Yo tengo muchos amigos del colegio, muchísimos amigos del colegio. Y yo soy una gran partidaria de que la amistad entre el hombre y la mujer, por lo menos por mis experiencias, no funciona. Ah, no va para vos. Siempre hay dobles intenciones por cualquiera de los dos. Yo creo que cuando conoces a un pibe primero, tipo, y se te tira... Siempre te tiene ganas alguno, amigo. Pero es porque son repibardos, boluda. Y después, chau, y después dejan claro que van a ser amigos y literal, van a ser amigos. No sé si... Tipo, no te niegues. Pero no te pasa que se te tira y después agarrás y decís... Y después agarrás y decís, no, ya no quiero, ya está. Pará, mujer más hermosa del mundo, pará. No paran de tirarme. Dice, yo le explico que no, pero él sigue enamorado. Pará. Está bien lo que dice Eva. ¡Gracias! ¡Gracias!